La Junta financia con 30.000 euros a este grupo gallego formado por 11 miembros para la grabación y promoción de un disco que saldrá a la calle a primeros de año. Los aurensanos que acudieron al concierto se quedaron con un gran sabor de boca con el funky de Super Sandwich que volverán a actuar en la ciudad durante el entroido. La Junta financia con 30.000 euros a este grupo gallego formado por 11 miembros para la grabación y promoción de un disco que saldrá en la ciudad durante el entroido. La Junta financia con 30.000 euros a este grupo gallego formado por 11 miembros para la grabación y promoción de un disco que saldrá en la ciudad durante el entroido.